Música de Barrio Abrázame mar azul con tus inquietantes olas Abrázame mar azul con tus inquietantes olas Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora Música de Barrio Arrúllame con tus olas mar bonito Me llevas hasta la playa antes del amanecer Me llevas hasta la playa antes del amanecer Debajo de sus palmeras allí me espera una mujer Debajo de sus palmeras allí me espera una mujer Abrázame mar azul Abrázame mar azul con tus inquietantes olas Abrázame mar azul con tus inquietantes olas Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora Y ya, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.